¿Cómo están realizando la previa del festival? Realizando la previa del festival, que es mucha organización, ellos nos mandan todas las pinturas, los aerosoles, todos los detalles que necesiten, armamos los kits, que son 50 kits, bueno, estamos con eso, hay que preparar las paredes, fondearlas, dejar todo listo para recibirlos y bueno, con el equipo estamos a full trabajando en eso. También, bueno, están todos con la mirada en San Luis justamente en este momento porque vienen de muchísimas provincias a compartir este encuentro, ya hemos elegido a los 50 murales, que son 74 artistas que van a participar de este festival, hay muchos puntanos, pero hay de Misiones, de San Juan, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Río Negro, de Santiago del Estero, de muchísimas provincias que nos van a acompañar y los vamos a recibir, están con expectativas porque dicen que es el mejor festival que han ido de la Argentina, así que bueno, lo vamos a hacer y lo vamos a seguir trabajando en conjunto con Cultura, en conjunto con la Municipalidad, de la mejor forma para que todos los actores de gobierno estén presentes en este festival del muralismo de San Luis. Ya están elegidas las paredes, muchos vecinos nos preguntaban, algunas que puedo contar, van a estar una en la Ediro, vamos a hacer en los puentes de la Río Bamba, de Azcazubi, bueno, en otros, en muchas paredes elegidas cerca de las cuatro venidas también, y también va a haber uno en Terrazas del Portezuelo, que justamente ese va a ser un homenaje a los caídos de Malvinas. ¡Gracias! ¡Gracias!